De modo, por lo del permiso no se preocupen, yo hablaré con el director. Y una cosa más, va a venir mía a la cena, así que espero no tener problemas. No, fíjese que últimamente nos estamos llevando muy bien, como que ella está haciendo sus cosas, yo hago mis cosas, cada quien en su rollo. Qué gusto me da que estén llevando bien y que ya no se peleen. Sí, ¿no? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Sí. ¿Qué es una cena? Una más, Flavio. Alma, ¿por qué nos tenemos que esconder aquí? Lo que pasa es que tu papá me cachó preguntando por tu mamá y casi me come viva. ¿A ti no te preguntó algo? Pues no, lo que pasa es que hablamos de muchas cosas, yo creo que igual se le olvidó, ¿no crees? Mejor, ¿eh? Y si te llega a preguntar algo, le dices que te viene a buscar para preguntarte, no sé, el nombre de una cremita, no sé, de esas sombritantes carísimas que usas, ¿ok? Sí, por favor. Es que te quiero decir algo, mía, con mi papá todo estuvo muy bien porque pues hoy hablamos un poquito más de mi mamá. Ay, por fin, una noticia buena y... ¿Y qué te dijo? Ay, pues que el naco del charrito le fue a contar todo lo del recorte, Alma. A lo mejor no fue él. No, claro que fue él, yo estoy segura que fue él, porque en este colegio no hay otro chismoso igual que este tipo. Bueno, pues, en total, eso ya no importa, ¿no? ¿Qué te dijo de tu mamá? Pues que... que ella nunca trabajó en ninguna banda. ¿No te dijo nada más? Sí, que... que pues ella nos quería muchísimo, que estar con nosotros era su única vocación. ¿A ti, a ti qué te dijeron que pudiste averiguar acá lo mismo, no? No sé, no sé, Alicia. Resuélvalo tú. Si Abustamante autorizó a su hijo, pues fírmale la autorización y ya, que se salga. Y por favor, por hoy no me molesten más. ¿Qué te pasa? Estoy destrozado, Nalia. Me echaron. ¿Cómo que te echaron? ¿Por qué? Ese trepador de maldariaga se aprovechó de mi situación con Joaquín y se puso de acuerdo con Robles. Y bueno, Robles terminó ofreciéndole el cargo de director del colegio. ¿Pero es ya oficial o son ideas tuyas? ¿Cómo ideas mías, Galia? Le ofreció el puesto delante de mí. No sabes el bochorno que fue eso. ¿Y qué dijo Enrique? No sé, pues... Como estaba presente, se hizo el político y dijo que... Que no, que... Que no se sentía preparado, que... Yo sé que va a aceptar. Va a aceptar. Pues sí. No. Lo que pasa es que Marina no trabajaba todo el tiempo ahí en la banda y pues... Yo creo que se divertía. Era como... Sí, una especie de diversión. Son como pequeños detalles que pues igual no coinciden tanto, yo creo, pero... Son tonterías, nada más detalles. ¿Estás segura? ¿No me crees? ¿Por qué desconfías o qué? No sé, estás como rara, tu mirada está rara. Pues lo que pasa es que... Es que como que hay detallitos que no coinciden, ¿no? Pero pues... Ay, ya ves cómo es la gente que... Es que es bien chismosa. A lo mejor pues es eso, ¿no? Pero... Pero al final de cuentas tu papá es el que tiene la... La verdad, ¿no? Pues sí, pero esos detallitos que tú sabes yo quiero saberlos. O sea, ¿cuáles son o qué? Pues como te decía, ella lo hacía por diversión porque... Pues lo que importa es que ella era una artista, lo hacía por gusto, amaba su vocación y... Y el poquitito tiempo que lo hacía, pues no... Digo, no lo hacía todo el tiempo, pero... Sí, yo creo que... Pero este... Que pues igual y lo hacía antes de conocer a mi papá, ¿no? O sea, no sé, lo que yo he pensado es que... Cuando ya lo conoció a él y se casaron y entonces ya nací yo... Pues ya nosotros éramos lo más importante para ella y... Y a mí me quedó...